Música 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 What am I doing? I chose to ask a video about how many people are going to happen. Having a comment they can try. I let you know what you do. Yes. Yes. Do you agree? It's a good idea. It's a good idea. You are always watching the vídeo in the channel of DMC. My name is the host for this whole program. No, 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 no. ¿Qué acompañan? ¿Qué acompañan en el hospital? ¿Qué acompañan en el hospital? ¿Cómo te acompañan? ¿Ahora? ¿Ahora te preguntaste algo? No, no. ¿Puedes irnos de mi casa? ¿Ahora? No, te voy a llegar a algo así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te tenemos en el campo? ¿No nos han conseguido? No, no. ¿Cómo te conociste? ¿Qué te conociste? No, no, no. No, no, no. Te conociste de un nuevo programa. ¿No te conociste? ¿Cuál es lo que le hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Los padres? ¿Los padres? ¿Cómo te conocías? ¿Cómo te conocías? No es así. ¿Hablas diciéndolos? No es así. ¿Hablas el teléfono para que haces un teléfono por el poder? No es el teléfono. ¿Hablas el teléfono? El teléfono. ¿Hablas en Curitismo? Sí. ¿Y cómo haces? No es el teléfono. ¿Hablas en Curdas? ¿Qué te acuerdas del Kazim? Hay un gran edad que en la田99 de la Bufa. ¿Qué te acuerdas de la Cucarística en la Bufa? ¿No puede usar su parte de la Bufa? ¿Gracias por ti? Su parte de la Cucarística. ¿A qué hora de preguntar? Un poco Un poco, quiero preguntar que no me gustan, no me gustan porque me gustan. Un poco de preguntar. ¿Pashimani? No, no, no. y 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 ¿Estas bien? ¿Jomite? ¿No funciona? ¡No! ¿Cómo te mencionas a este programa? ¿Van a un canal? Nós nosotamos. ¿Y tú? ¿Qué te recomiendo? No necesito. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Los niños nos han aprendido juntos en키스�ne y se ha llegado a la gente a la gente y se ha llegado a la gente a la gente Sí, sí Yo soy muy feliz No soy un amigo ¿También te ha hecho un amigo? No, no No, no No me ha hecho un amigo No No, no, no me ha hecho un amigo No, no me ha hecho un amigo ¿También te ha hecho un amigo? No ¿Qué te ha hecho? No, no, no como ya leí Un avatar ¿Qué te ha hecho? Un ver ¿Qué es eso? Mezco de Independence. Yo no lo tengo. ¿Has visto en el bosque? ¿Has visto? No, no. No me lo digo. Bienvenidos. ¿Has visto en el bosque? ¿No hay un joven? ¿Suscríbete a mi hijo? No, no. ¿Has visto? ¿Qué te llamas? Yo, en dos semanas. ¿Cómo estás? ¿Tienes un teléfono para poder ver tu teléfono? No estoy en el momento. ¿Qué te llamas? No estoy en el teléfono. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas de concerned? ¿Nosullo para trabajar? ¿Que te llamas? ¿Que te llamas? ¿Qué te llamas de inglés? ¡Lua, mamá! ¿Qué te llamas? Sí. Yo no Lazio. Te llamas bien. ¿Cuál es lo que me llamas? Yo te alguyerte es como tienes que ir a la tarde! ¿Qué te llamas, c marchedvoc Digital Pg inte? So luminosos como grife? ¡No! Lo designo solamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Cómo te preocupes? ¿Tienes una muñeca desde aquí? ¿Tienes una muñeca desde allí? ¿Estas cerca de allá? ¿Estas cerca de allá? ¿Cuándo el gobierno de ahí vas... ¿Te acuerdas de una muñeca desde aquí? ¿Por qué ha sido tu casa? ¿No te has hecho más? ¿Tú sabes que has estado aquí desde marketing? No, 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 no ¿Por qué ha estado aquí? ¿Por qué ha estado acá? ¿Por qué ha estado aquí? Siempre ha estado aquí con mucho más. ¿Has estado aquí? ¿Qué has estado aquí aquí con mucho más? El percimiento, el percimiento y el percimiento. Si, también. El percimiento y el percimiento. ¿Cómo es que yo hago la pregunta? ¿Cómo voy a hacer el percimiento? ¿Cómo se hagan hacer el programa? Como si pero hay un proyecto y hay otra que ir de la aquesta. Yo le hago hacerle una... Seguro asombroso... Mejor que te he oído todos los atentados. Mejor que te he oído. este es el Kharora con un mes más de 30 segundos porque tus pasas son las millas pueden verlo el Kharora ni me toca vale si y, si ¿Para? Adiós 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 ¿Y tú eres una palabra? ¿Que tu四 oí? ¿Tenías que tu te damos? ¿Tenías que tu te hablas? Sí, tenías que acelerar. ¿Que te algo has echa que has tenido? ¡Bien! ¿A quién está? ¿Tiene que tu te damos? ¿Tenías que tu te damos? ¿Tenías que la gente no te ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? No te pones en exposure No te pones en mis hijos ¿Vale? ¿Si? ¿Qué me gusta? Me gusta ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí bueno? Por fin, este año el año sigo y el año Este año Mujer a un año hacia el norte Al más allá en el país Correcto Si hay algo que se ha preguntado Gracias por que nos ha gustado Componie en mi vida Y ya pensé que tenemos un hijo La vida y es el hijo Pero yo soy hombre A lo mejor era Me encantó Yo puedo tomar alguien Y varios Ya creo que el favor de Paraguay Te lo haré ¿Nos vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ik dolesiaDidji de Jalan del Barkelbox. Vamos al programa B 1. ¿ gives el Fico y el FC y el web? ¡Suscríbete al canal! Solo lo que quieran 나면 de los lugares pesados, ¡Ah, sí, gracias en materia de tres artículos en mi casa, me gusta el video me gusta el video ¿por qué te gusta el video? no, 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 no me gusta el video los artículos son 3 artículos se refiere, es una obra de maquillaje, ¿qué es lo que se ha hecho? no, ¿qué es lo que se ha hecho? no, 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 no. hay una obra de maquillaje, y yo quiero ir a mi casa y yo quiero ir a mi casa para mi casa yo soy filho y no no quiero ir a mi casa por favor me voy a ir a mi casa Por favor ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? Sí, sí. Yo tengo una forma de accesoría, una forma de móvil. ¿Dónde estás en el barco? No, no, no. ¿Dónde está el barco? Sí, sí. ¿Dónde? Sí, en el barco. ¿Dónde está el barco? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el barco? No pero no se sabe. No, no. ¡A la Virgen! ¿Cómo se sabe? ¿En el barco ¿Qué es el barco? ¿Es barco? ¿Qué? Based on Google Esto es muy fácil ¿i nada? No, el que te detrás de la escuela ¿Qué es esta. ¿No? No. No, la escuela está en arbeiten Llega a la escuela ¿Qué hay sin escribir? ¿No le da a la escuela? No le da a la escuela ¿Qué? ¿No le da a la escuela? ¿No le da? ¿Se muer el barrio? Puedes dar un barrio Sí, sí ¿Cuál es el barrio del barrio? Es que todo el barrio te muer el barrio Es posible una barrio por no puedo ver Este barrio, ¡un barrio! No, hombre, pero no. ¿Qué es lo que te digo? Yo me voy a beber. ¿Qué es lo que te digo? Yo no te digo. No te digo. Sí, y yo no te digo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No te digo, no te digo. No te digo que te digo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Has visto esa nación? ¿Cuál es esta nación? Por lo que lo llevo. Todo eso es lo que yo le digo a mi piel, ¿Qué le digo? ¿Y bien? No, no, no. ¿Qué le digo a mi piel? ¿En dónde hay una piel? Te digo a mi piel. Ah, ha pasado por mi mujer. ¿Es que yo no puedo hablar de mi mujer? ¿Están bien? ¿Y te lo puedo dar ¿Qué es lo que llaman? ¿Qué es lo que llaman? La vida ¿No? ¿Has visto? Está bien, todavía lo puedo decir ¿En qué es lo que llaman? ¿De dónde? ¿Qué es lo que llaman? ¿De qué llaman? ¿De qué llaman? ¿De qué llaman? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.